Hola amigos, ¿cómo están? Sigan a Palco 85 en YouTube y TikTok. ¡Puta madre! ¿Qué es el Facebook? ¡Youtube! Hola amigos, ¿cómo están? Espérate. ¿Juntas? ¿Al mismo tiempo? Pues es que dijo que... Amigos, síganse a Palco 85 en el cuarto contenido. Una, dos. Hola amigos, ¿cómo están? Sigan a Palco 85 en YouTube y TikTok. Amigos, síganse a Palco 85 en YouTube y TikTok.